Parece pienso Verdú Guarda Nos vamos Capo, ¿qué ha pasado? Me has cortado el spray, el viento ¡Vamos, vieja! ¡Fuego! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Buenos días! Bienvenidos a la parte 4 ya De la serie en Nueva Zelanda Arrancamos día Arrancamos día, ¿no? ¡Oh! Un desayuno ready Mira, mira qué popping Parece pienso La póstima Únimo día hoy en Coronet Peak Para terminar este segundo bloque De progresión Como visteis en el vídeo anterior Pista exigente Un bloque muy interesante Le hemos sacado provecho Vamos a darle full gas Y esta tarde nos vamos al next spot Que es muy bonito Os va a gustar mucho Pero primero hay que terminar bien aquí ¡Vamos! ¡Uliward! Esto parece pienso literal Vale, desayuno Tumida de prisión Mirad qué día Mirad qué bello Espectacular Parece que las condiciones de nieve son buenas Para el último día Aquí en Coronet Peak En la pista que tanto le gusta La Warzone de verdad De verdad O sea, la verdadera Vamos a apretar Y full confianza Para el tercer bloque Vamos a por ello Vamos a darle ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya afrontaremos el tercer bloque del camp de progresión Y ya nos damos una pista muy larga, muy completa, muy bonita Para hacer ya últimos detalles Diez días allí, de full gas ya, con todo Cronos, Peña Buena Buena Y ya ahí a quitarnos las pegatinas los unos a los otros No, va, cámbiate que vamos a cargar y nos vamos ¡Vamos! ¿Estamos ready? ¿Para irnos, Dami? ¡Nos vamos! Amili, estamos ready Lava el coche, bol Tío, trabajo hecho Con buena nota Nos vamos al siguiente destino Ojao Creo que es mi lugar favorito en el mundo Al menos para esquiar en verano Hemos estado en Argentina, en Chile, en los Alpes, en glaciares Nada como Ojao Muy bonito Estamos ahí metiendo bastante hype Muy bonito y condiciones premium Podemos marcarnos unos trainings Y unos follow cams Y unos drones ETC Premium Para que podáis gozarlo ¿De locos? ¿Ready? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Corda! ¡No podemos quedar ya mañana! ¡Buen chorro! ¡Por la matina! ¡Qué barbaridad de sitio! ¡Anuel! ¡Bienvenidos a Ojao! Aquí estás Ese trazado de ahí Una barbaridad Está guapísimo ¿Todo bien? Todo bien Aquí esperándote A que llegues Puede Estamos en el Himalaya Vaya mar La carretera para subir aquí Hay que cruzar un río ¿Lo has visto? Una experiencia de subir aquí Esto parece Gran Valida Igual Sí, igual Esto es una estación enana Familiar Con un remonte solo Pero tiene un pistón Que se te va a la olla Como siempre chicos Antes de esquiar Calentamiento 15 minutos a pros Para preparar el cuerpo 5 minutos de movilidad 5 minutos de estabilidad Y preparación muscular 5 minutos de core Para afrontar la jornada Así Calientas el cuerpo Evitas lesiones Te preparas para la guerra Dale, 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 dale ¡Andoina videoclip! ¿Te gusta o no? El sitio ¿Está contento el niño así? Vámonos serio Si esquías bien ya es la hostia Si esquías bien ya es la hostia ¡Aplausos copper! ¿Tienes música? ¿Qué pasa? O sea, del pozo ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachos, vamos con el sorteo Nos quedan dos piezas en nuestro maniquí Me estoy pensando cuál sacarle ¡Ahí estamos! ¡Mirad qué bello! Vamos con el gorro y las gafas Pack de dos artículos ¡Pum! Black pata Buena calidad, ¿eh? Gorro su ambreru Para participar, suscribanse al canal Dale like al vídeo Y un mensaje de apoyo a este chaval Y 48 horas voy a fijar al ganador ¡Suscríbete al canal! 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 Pero hemos llegado aquí arriba Y hace un viento del copón Y está lloviendo, de hecho Así que ahora justo en abierto A ver, Juan está llegando arriba Vamos a ver si se puede entrenar O qué podemos hacer hoy Pero, ¡fuah! Con el pedazo día que tuvimos ayer Cajes del oficio Con Vitalia podría atacar, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha explotado? El spray, el viento... ¡Uah! ¡Fuah! Ya os he dicho muchas veces que son chas húmple ¡Oh! ¡Es muy azul o qué? ¡Pua, chaval! ¡No, joder! ¡No! Hace mucho viento Se ha comido un pitufo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dim! ¡Ja, ja, ja! ¡Vin de! ¡Vin de! ¡Vin de! Ohau es treating us with... Ohau means a place of wind in Maori Oh, yeah ¡That's why! I went to school! I went to school Ya-ho-ho Vamos a intentarlo, vamos a por una y vemos Por el tema viento está hardcore de verdad Cerrar la silla nos han dicho ahora Seguimos con motos, vamos a ello Este viento no nos va a parar Vamos con todo chicos Fuego, siempre, todo día Vamos, vamos, vamos Lo que impesta Parado Crazy, eh? Holy f*** My face is completely f***ed there Let's do this bitch Le arranca otra vez I love you I know you bounce back Oh, and just remember I will be there for you, baby Remember, there's nothing out there to get you Don't forget it When life throws lemons Just hate me 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 Bueno chicos, ya hemos terminado el día, nos vamos para casa y Damiá, su sorpresa, con esto se enganchan unas curvas. Con esto Damiá esquía mejor que Joan. ¿Eso sabes por qué pasa? Porque lleva unos rossiñol. Venga.